¿Puede un inquilino llegar a ser dueño de una casa por haber vivido varios años en ella? Déjanos contarte sobre la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Mediante nuestra página web, en la sección de consultas en línea, hemos recibido una en particular que llamó nuestra atención. La consulta dice lo siguiente. Estimado abogado, ayer conversando con una vecina en la tienda del barrio, salió el tema de mis inquilinos que llevan viviendo en mi casa un poco más de 7 años. Realmente no tengo mayor queja de ellos, pues todo el tiempo han sido personas respetuosas y puntuales en los pagos. Sin embargo, mi vecina me dice que ya debería ir pensando en pedirles que desocupen el departamento, porque según ella si viven 10 años o más, pasarían a ser dueños del inmueble, lo cual por supuesto sería algo muy negativo para mí y mi familia. ¿Es cierto lo que mi vecina me dice? Muchas gracias su valiosa asesoría. Para responder a la consulta de la señora Carrión, debemos considerar algunos aspectos importantes. Primero, en efecto existe una figura jurídica mediante la cual se puede adquirir el dominio de las cosas inmuebles. A esa figura se la conoce como prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la misma que está regulada en el Código Civil, artículo 2410 y siguientes. Segundo, para que este tipo de prescripción sea válida, se requieren algunos requisitos, por ejemplo, haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción de ningún tipo el bien inmueble que se quiera adquirir durante un tiempo no menor a 15 años como señor y dueño y que esa posesión se la haya hecho de buena fe. Con estos requisitos ya podemos entonces llegar a una conclusión válida para responder a la consulta. Con un rotundo no, no es posible que un inquilino llegue a ser dueño de una casa por el simple hecho de haber vivido en ella por varios años, pues el pago mensual de un canon de arrendamiento interrumpe, mes a mes, el tiempo de ocupación del inquilino, pues con ese pago reconoce los derechos del legítimo propietario de poder beneficiarse de las rentas que produce ese bien, es decir, que no tiene la calidad de señor y dueño ante la ley, ya que reconoce ese derecho ajeno al pagar una pensión mensual de arrendamiento al legítimo propietario. Otro factor importante a considerar es que la mera tenencia no concede propiedad de un inmueble, es decir, que aunque una persona haya habitado de buena fe un inmueble como señor y dueño y con todos los requisitos señalados hace un momento, necesita de forma obligatoria demandar ante un juez de lo civil la prescripción extraordinaria del inmueble para que, mediante una sentencia judicial, se le conceda tal propósito y se la puede inscribir en el registro de la propiedad correspondiente, es decir, no solo basta el tiempo, sino que es indispensable que un juez haya conocido y resuelto el caso, él mismo con una sentencia a favor del demandante o actor. Es precisamente en ese proceso judicial en el que el legítimo propietario desecharía toda pretensión del inquilino con simplemente presentar los recibos mensuales del pago de los cánones de arrendamiento y del contrato de inquilinato, con el cual el Código Civil señala que ya se hace presumir una mala fe por parte del demandante y da lugar a la negativa inmediata de la demanda. Así es que perdamos ese miedo. Si tienes inquilinos responsables, cumplidos, respetuosos, no los pierdas por temores que no tienen ningún fundamento legal, además que solicitar la desocupación de un inmueble sin una causal clara de las señaladas en la ley de inquilinato te puede producir a ti una consecuencia legal, como lo es la indemnización al inquilino al solicitar un desahucio injustificado o sin causal. En un próximo video estaremos refiriéndonos más a detalles sobre los derechos y deberes, tanto de arrendador como de arrendatario. Asimismo, recuerda que siempre puedes dejar nuestras consultas en todas nuestras redes sociales, procuramos responder a todas conforme van llegando. Además, que nuestra sección de consultas en línea está disponible en horario 24-7 para esas emergencias jurídicas en las que nuestra misión es protegernos. www.asistencialegalvehicular.com